A las 8 o 9 minutos les cuento que las autoridades capturaron en las últimas horas al líder de una peligrosa banda dedicada al hurto de vehículos. Este sujeto arrolló al dueño de un carro que pretendía hurtar en el sector de Lolaya y cuadras más adelante fue detenido por la comunidad que se juntó para capturarlo y entregarlo a la policía. Andrés, ¿cuál es el prontuario de este personaje detenido? Adelante. Jonathan, según las primeras informaciones que pudieron establecer los investigadores de la Sijín de la Policía de la Unidad contra Atracos, este hombre se dedicaba al parecer a hurtar vehículos en el sur de la capital del país y lideraba una peligrosa banda dedicada a este delito. Señalan que tiene varias anotaciones por hurto de automotores no solo en el sur sino también en diferentes sectores de la ciudad. Según las víctimas, el hombre conocido con el alias del transportador les hurtó el vehículo cuando intentaban ingresar a un centro asistencial por urgencias. Dejamos nuestro auto parqueado y la comunidad nos avisa que se están llevando el carro. Rápidamente intentaron reaccionar, pero el hurto del vehículo por poco termina en una tragedia. Mi esposo sale, en ese momento él atropella a mi esposo y sigue derecho. Unas cuadras más adelante y ante las voces de auxilio, la comunidad interceptó al vehículo. Afortunadamente y gracias a la comunidad logramos capturar al implicado, el carro lo recuperamos, pero necesitamos el apoyo de todos para que estos casos no se repitan. Según las autoridades, alias el transportador tiene un amplio prontuario delictivo. Porque es un personaje que es un líder de una banda, todas las personas que lo reconozcan pongan la denuncia. Estamos en este momento en la URI de Molinos para que todas las personas que lo reconozcan pongan la denuncia. Para José Alcibiades García, presidente de Azopartes, el hurto de automóviles en el país ha tenido una leve disminución y anunció que los operativos en la ciudad se van a incrementar en sectores de comercialización de autopartes ilegales. Esta clase de actividades hay que seguirlas continuando y aprovechar estos micrófonos para invitar al doctor Hugo Acero de la nueva administración que nos acompaña con la polfa en las zonas de comercio legal. Alias el transportador fue trasladado a la URI de Tunjuelito y puesto a disposición de la fiscalía.